Va a estar muy limitada la importación a cierta cantidad de vehículos y pues lo va a frenar mucho para poder seguir creciendo en ese sentido, ¿no? Entonces pues esto es una medida del gobierno federal que pues no estamos de acuerdo y que pues estamos ya haciendo lo pertinente buscando que se le dé marcha atrás a esta situación por medio de la CONCANACO, de la Confederación Nacional de Cámaras de Comercio en México. Por ahí emitimos un comunicado nosotros y igual todas las cámaras de comercio de la frontera, de la zona fronteriza, están haciendo lo propio y pues esperamos y muy pronto se resuelva esta situación y le dé marcha atrás por ahí el gobierno federal a través del SAT y de Economía. Creo que también tiene que ver algo ahí la Secretaría de Economía. Podemos tener ahí una reunión y tratar este tema en particular que tiene que ver con los vendedores de autos usados y bueno pues esto también viene a pegarle porque pues ya el decreto para la importación ahí de carros vence precisamente el 31 de diciembre de este año entonces estaba pidiendo de hecho por parte de la CONCANACO en México ya está la solicitud ingresada en la Secretaría de Economía Federal la ampliación de este decreto por tres años más cuando menos. Entonces ahorita se está negociando esa parte y se está buscando llegar a un arreglo para poder extender esta posibilidad y por el tema de los horarios, bueno pues hablarlo con él para decirle que nos está afectando muchísimo y sobre todo que se sensibilice, ese es el tema de aquí luego de las decisiones que se toman del centro que no las hacen y no se dan cuenta de la afectación que está pasando en otra parte de la República Mexicana.